¿Qué tal? Muy buen día, pues estamos aquí en el Panteón de Buenavista Tepetongo, acompañando a la familia Bañuelos Caldera en este ofrecimiento que le van a hacer a sus familiares que ya no se encuentran con nosotros, pero bueno, esta mañana nos acompaña una bonita banda musical y con mucho respeto vamos a ofrecerle estas canciones, estas ofrendas florales a los familiares de la familia Bañuelos Caldera que ya no se encuentran con nosotros, nosotros de La Voz de Gereza agradecemos a Salvador, a su esposa, a su familia, porque nos hacen la invitación para compartir con ustedes este momento muy íntimo, muy privado. Vámonos Venda, ¿para qué lado? 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 Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le dé Así comenzamos el recorrido por los espacios Donde descansan los restos de los allegados A la familia Bañuelos Caldera Y justamente partimos de esta tumba Donde reposan los restos del señor José Bañuelos Muñetón Y de la señora María del Rosario Escuchando también esta primera entrega musical El hombre que más te amó Una melodía que hace referencia Pues al cariño incondicional Que le hace Que le ofrece un padre a sus hijos Y al deseo de que no tropiecen Por las mismas adversidades Que ellos encontraron en su camino Vamos pues a seguir escuchando Más canciones aquí del agrado De la familia presente Bien, vamos a continuar con una canción muy bonita El señor de las canas Una canción que hace referencia A toda la experiencia que acumulan los padres A lo largo de la vida ¿Verdad? ¿Cuántas enseñanzas no nos dejan ellos En su partida? Y el sentimiento que nos abriga esta mañana Aquí en el Pandeón de Buenavista Pues es bastante Pues Conmovedor Porque Hoy justamente recordamos A cuatro de ellos A cuatro integrantes de la familia Ya no se encuentran con nosotros Y con mucho respeto Vamos a dedicarle esta canción Al papá de Don Chava Aquí presente Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En sus ojos Una mareja Y transformó su sonrisa Tan solo Por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre Que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre Voy pronunciando Sus señas Tiene ojos tristes Y herido Su corazón Es viejo Y de pelo blanco Su mirada Es puro amor Si encuentras en tu camino A un hombre Que va llorando Dile que a diario Dile que a diario En mis rezos Su nombre Voy pronunciando Cantadores De mil veredas De pueblos Y calles viejas Donde acabaron Sus años Donde acabaron Sus penas Dile que a diario Pues ahí están Estas bonitas canciones Que la recordamos Con mucha nostalgia Porque lo decía anteriormente Nos remueve esos sentimientos Esos recuerdos Sobre todo Que la familia Le guarda Aquí A sus fieles difuntos Y que esta mañana Pues se han reunido Para ofrecerle Este remillete musical Dedicado con mucho cariño Y respeto Para todos ellos Que ya no se encuentran Pues aquí presentes Espero que guardamos Sus recuerdos Su cariño ¿Verdad? A nombre de la familia Bañuelos Caldera Bueno van estas imágenes Dedicadas Para ustedes Hay una canción Edgardo Que un día a la vez O vamos a esperar También Indicaciones Porque miren Estábamos esperando También al padre Va a bendecir Una Una Lápida Que aquí Acaban de De traer Están trabajando Por ahí Los Los señores Y ahorita Vamos a esperar A ver Que indicaciones Nos dan Mientras tanto Pues vamos a seguir Escuchando aquí Otras notas Musicales De esta gente De Aquí de Buenavista Músicos de Buenavista ¿Verdad? De todos estos lugares Vamos a esperar A ver Que indicación Nos dan Aquí se encuentra El padre Brenda Acaba de llegar El padre Vamos a escuchar Una oración En el nombre del padre Y del hijo Y del espíritu santo El señor Este con ustedes Señor Jesucristo Que por estar Tres días En la tumba Santificaste Todos los sepulcros De los que creen En ti De tal manera Que al descender Los cuerpos A la tierra Aumenta la esperanza De la resurrección Concédenos Que en este sepulcro Duerman En paz Tus hijos José Bañuelos Y María del Rosario Y tú Que eres La resurrección Y la vida Los resucites Y los lleves Y los lleves A gozar Eternamente De tu presencia Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Dale Señor El eterno descanso Luzca para ellos De eterna luz Que descansen En paz Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú Entre las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dale Señor El eterno descanso Luzca para ellos De eterna luz Que descansen En paz Que sus almas Y las almas De todos los fieles Difuntos Por la gran misericordia De ellos Descansen en paz Así sea Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre toda su familia Y permanezca Para siempre Listo Muy bien Bueno después de esta De esta oración Que le acaba de ofrecer El Padre Aquí Donde se depositan Los restos De La familia Pañuelos Caldera De don José De la señora Rosario Bueno Estamos aquí presentes Vamos a continuar Con otra tumba Vamos a hacer Un recorrido Y pues así Y pues así como dejamos Aquí en esta En esta En esta primera Visita Unas hermosas flores Con mucho respeto Para todos ellos Miren Que bonitos Para don José Para don José Bañuelos Muñetón Que él Se nos fuera El 4 De abril Del año 2020 Ya dentro de poco Se va a cumplir Dos años De su partida De igual manera Pues aquí recordamos A la señora María del Rosario Que ella también En el mismo año Fíjense Un mes De diferencia Nada más Que descansen en paz Aquí los familiares De la familia Bañuelos Muñetón Nosotros continuamos Vamos a dirigirnos A la siguiente A la siguiente tumba Para escuchar Más canciones Que le traemos Esta mañana A los familiares Aquí de De la familia Bañuelos Caldera Y por supuesto Las comentamos Con mucho respeto Tomamos estas imágenes Para que la gente Que no está presente Esta mañana Sobre todo Sus familiares Tengan un bello recuerdo De esta visita Que hacen En el Panteón De Buenavista De Petongo Este bello día Así de Nosotros vamos a continuar Con esta ofrenda musical Que le vamos a hacer En este momento A María del Socorro Caldera Dorado Si Nos están solicitando Dos coronas Vamos a escuchar Estas canciones Y enseguida También otra oración Que el Padre Le va a ofrecer Aquí A los familiares En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Que el Señor Esté con ustedes Señor Jesucristo Que por estar Tres días En la tumba Santificaste Todos los sepulcros De los que creen en ti De tal manera Que al descender Los cuerpos A la tierra Aumenta la esperanza De la resurrección Concede Que en este sepulcro Duerma en paz Tu hija María del Socorro Y descanse aquí Hasta que tú Que eres la resurrección Y la vida La resucites Y la lleves A gozar eternamente De tu presencia Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como están Que nos ofenden No nos dejan caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú Entre las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dale Señor El eterno descanso Luzca para ella Que descanse en paz Su alma Y las almas De todos los fieles Difuntos Por la gran misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre toda su familia Y permanezca Para siempre Amén Listo Amén Dos coronas A mi madre Al panteón Voy a llevar Donde me pasó La ciudad Llorando Sin descansar Dos coronas A mi madre Es muy poco Para ti Madrecita De mi vida Quisiera Quedarme Aquí Cada día De las madres Dos coronas Para ti Para hacerte Dos coronas Dos coronas Para ti Madrecita Si me escuchas El otro año Vengo a ti A traerte Dos coronas Dos coronas Para ti Dos coronas 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 A mi madre Es muy poco Para mí Madrecita De mi vida Quisiera Quedarme Aquí Cada día Para ti Para ti A traerte Dos coronas Dos coronas Para ti Madrecita Si me escuchas El otro año Vengo a ti A traerte Dos coronas Dos coronas Para ti Dos coronas 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 bonitas canciones que nos hacen recordar el cariño que les tenemos a nuestros seres queridos aunque nos estén aquí acompañándonos en este momento y los silencios como encierran un significado especial, los silencios, la música imagínense cuatro seres queridos que en un año nos estaban practicando antes de comenzar esta grabación que fue muy triste para ellos porque en un año se les fueron cuatro integrantes de la familia, entonces son momentos dolorosos porque a veces pensamos que Dios nos castiga pero no, son designios del Señor, no sé por qué pasa pero la fortaleza nos la da para resistir todos esos vacíos que nos dejan todos almas se quieren por más que se alejen no se pueden nunca olvidar por eso cuando yo muera cielito lindo nunca me dejes de amar si vas al campo donde los muertos reposan ya busca mi tumba y ahí solita la encontrarás que vale flores muchas gardenias y un rosa que sean violetas y no me olvides nunca jamás ah 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 Y vas al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llevale flores, muchas gardenias y un rosa Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Bueno pues bonito detalle que le hacen entrega aquí a la señora María del Socorro Caldera Dorado Y vamos a darle lectura a una frase que está escrita en su cruz Que dice lo siguiente Dios te llegó pero en mi mente y memoria guardo tu inmenso amor Vivirás por siempre en mi corazón ¡Gracias! 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 Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez ¡Gracias! 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 Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez 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 Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Bueno, nosotros seguimos compartiéndoles estas imágenes Sobre todo para los familiares de Don Chava, de la señora Matilde Que se encuentran por allá en Chicago, en Bakersfield Para que estos momentos también lo revivan a través de estas imágenes Y sobre todo se queden con lo mejor Los bonitos recuerdos que les dejaron sus familiares antes de su partida terrenal Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Cazando mis buenos pesos, a mí nada me importaba Cuando me llegó una carta que mi madre agonizaba Y me vine como pude para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo que el camino se acortara Solo hallé las cuatro velas Que ya mero se apagaban Madrecita yo te pido Que perdones mis errores De rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Cuando yo tenía mi madre Cuánto orgullo me cargaba Nunca pensé que el destino Algún día me la quitara Ahora que me encuentro solo En el mundo no soy nada Madrecita yo te pido Que perdones mis errores De rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Bueno y comentar que esta visita que hacemos esta mañana al Panteón de Buenavista Se realiza con mucho cariño porque la familia Bañuelos Caldera Está de regreso en su ranchito Los Aparicio Aprovechando las festividades que se realizaron En honor al señor San José Y sobre todo porque ellos guardan bonitos recuerdos De sus familiares ausentes Aunque también hay que decirlo pues De igual forma se remueven otros tantos pasajes de la vida Que fueron impregnados de enfermedad De dolor de momentos difíciles que ponen a prueba nuestra fortaleza Mismas que se reviste de alguna manera con la fe y la esperanza De que el sufrimiento es efímero en nuestro paso por esta vida Por esta tierra al igual que la felicidad Por eso pues hay que tenerlos presentes a nuestros familiares Y nunca hay que olvidarlos Así como lo hace la familia Bañuelos Caldera Bueno que sea costumbre que Al padre, a la madre, a los hermanos Los llevemos siempre en el corazón Aunque físicamente de repente nos apartemos de ellos Un día orando le dije a mi señor Tú eres el alfarero y yo el barro soy Moledea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el camino te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una sonrisa en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Mi hijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el camino te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una alabanza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar A lo largo de este recorrido por las tumbas Se están depositando ofrendas florales En memoria de las almas de nuestros difuntos Y también en homenaje por su buen ejemplo Que le dieron a sus hijos y nietos aquí presentes Un arreglo de flores pues Encierra ese cariño que se le tiene a nuestros familiares Y por eso esas flores también representan El proceso de la vida y la muerte Nos hacen recordar que somos parte de un ciclo Y que así como las flores abren sus pétalos Para despedir su aroma También el hombre nace y crece Dejando su transitar múltiples vivencias Hasta encontrarse con la oferta de ingresar A la vida eterna Dejando su transitar múltiples vivencias 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 Ahora estamos en el espacio donde descansan los restos De don Rafael Caldera Ceballos Que nos comenta su hija Que también se nos fue muy poco Margarito Caldera Papá de don Rafael Aquí su nieta trayéndole esta mañana Esta ofrenda floral Y esta música En recuerdo De esa ausencia Que duele mucho esta mañana De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó A veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele o no De tantos que yo le di Mira por dónde caminar Que no resbalé tu piel Yo cura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evitar topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá lo recibo Allá lo recibo yo Recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele o no De tantos que yo le di Aquí me voy a estar Hasta que retoñe este árbol Porque no ha podido dar Una flor que a mí me agrade La primera flor que dé Será para mi padre Para llevarla A la tumba donde está Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Murió mi padre Ya se me acabó el tesoro Muérete tirana Te llevaste lo que no es tuyo Y desde entonces El árbol se secó Murió mi padre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muérete tirana Te llevaste lo que no es tuyo Y desde entonces El árbol se secó Ay no Pues miren estamos a 37 años De la partida de don Rafael Caldera Y pareciera que fue ayer Su hija Imagínense Eso fue muy joven A los 42 años Que años tendría ella Y sobre todo Lo que ella siente en este momento De estar aquí visitando Su tumba nuevamente Trayéndole esta Este bello Arlo de rosas Y sobre todo con esta música Que canciones tan O sea duelen mucho Duelen en el alma Sobre todo cuando Pues nuestro padre Y el padre que nos Nos creó Nos dio la educación Hizo todo lo posible Por educarnos Por darnos comida Alimento Y me imagino Que va a ser Muy difícil ¿Qué siente usted? Yo sé que es difícil Pero díganme sus palabras Porque esos momentos Mire son bonitos Y se nos fue Hace 37 años Pero díganme Pues Nos hizo mucha falta Nosotros sufrimos mucho Verlo enfermo Pero aún no Tiene nunca Quisimos que se nos fuera Nos hizo mucha falta Nos quedamos muy chicos Sufrimos mucho Y hasta ahorita Estamos sufriendo mucho Su ausencia Mis hijos Que no lo conocían No lo hicieron Sus nietos Duele mucho No tener a uno Su padre Por eso Todas las personas Todos Quisiera que Cuiden a su padre Porque cuando Se nos van Uno quisiera Darles un abrazo Pero ya es tarde No puede dárselos No Yo 37 años Sin mi corazón Nunca va a sanar Nunca Toda la vida Me siento muy triste Cuando a uno Se le va A algún familiar Siente que La vida Se le Va por completo Anda donde quiera Pero siempre Trae algo En su corazón De uno Pero ni modo Es el Estilo que nos Vamos a ir Y dejar Pero El dolor Nunca se nos acaba Son ciclos Son ciclos De la vida ¿Verdad? Sí Para cuando Cuando nacemos Nos festejan Nos celebran Pero no queremos Que nuestros parientes Se nos vayan Porque el día Que se nos van Hoy al mundo Se nos viene encima Y la vida Nos cambia Nos cambia Para siempre Porque Esas sonrisas Que teníamos Pues desaparecen A partir de ese día A partir de esas ausencias Tan dolorosas Y como lo vemos Aquí en esta En esta cruz Don Rafael Dice Los nietos Te echo de menos En cada momento Y ni siquiera Tu precioso recuerdo Compensa tu ausencia Pues es que Son los vacíos Que no se pueden Ocupar tan fácilmente Sí Y 37 años Imagínense Pues es mucho tiempo Pero el recuerdo De un padre De una madre Cuando se nos va Pues es muy difícil De olvidar Por eso Esta mañana Esta mañana Estamos aquí En el Panteón de Buenavista Acompañando a la familia Bañuelos Caldera En estos momentos Especiales Muy bonitos Tristes Y que Van a quedar Para la historia Porque sobre todo Lo estamos guardando Para que La gente que no está presente Esta mañana Y que se encuentra Por allá En la Unión Americana Pues conviva También comparta Estos momentos íntimos Para esta familia Que nos hace El favor de acompañarnos Y de tenernos la confianza De compartir Esos momentos Con ustedes Nosotros vamos a Continuar Vamos a A recorrer Otra Otra tumba Sí A Don Margarito Caldera ¿Tiene algún Recuerdo De Don Margarito? De Dos abuelitos No No lo conocimos Pues casi Más bien Todos los nietos Que hay Nadie conoció A él Él se murió También bien joven No Él no lo conocí Nada más Por foto De 42 Él es mi papá Sí Le gustaba la música Lo vemos con su guitarra No Pero no le conocí La canción que le gustaba Pero Pues Bien joven Pero pues Va a pasar toda la vida Hasta que nos muéramos Se nos va A dejarlo de De extrañar Porque hacemos Andamos en fiestas Hacemos fiestas Pero siempre nos recordamos A los seres Que se nos fueron Y no están con nosotros ¿Quiere comentarle algo A sus parientes Que estarán por allá En Estados Unidos? Pues a mi mamá A mis hermanas Para que miren Que Pues que Su lápida bien Eso era lo que quería También que miraran Porque pues ellas no Unas no pueden venir Unas sí Pero Pues Nada más Para que tengan un recuerdo Y estén mirando Lo que Un día espero Y un día Vengan y Puedan mirar Lo que yo estoy mirando Imposible Pero es la realidad Así es bueno Ahí están estas Estas palabras Que Que salen de De su corazón ¿Verdad? Compartirlas con su Señora madre Y que vean el lugar Donde descansa Aquí don Rafael Del panteón De Buenavista De Tepetón Unas Unas tumbas Ustedes saben Que Pues en La casa Vamos a Dar un recorrido Aquí A ver No está pausando Aquí Ahí Tenemos que Te Ahora ¿Al ratito de uno también otra calle más? Bueno, en principio que están, no hay otro pantalón de allá, pero ellos sí nos entrevista porque ellos sí en ellos. ¿Qué quieren? Sí, ellos sí. Sobre todo mi cuñado vivía con nosotros pues desde que el grande ya tuvo 30 años. Acá nos estamos caminando, pero terminé con nosotros. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La blusa negra. Y el traje, y el otro lecho. Ok. Ahí tú pones ahorita. Ajá. ¿Lo adquieres? Al final para ahorita que siga la música y luego... Estás ahí en la... ¿Qué? Aún se bajará acá. ¿Qué? Aún se bajará acá. No, 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 no. Solerlo a ver... ¿No? ¿Estás allá? No, yo no. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Amén. Amén. Dale Señor el eterno descanso, que descanse en paz, que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la gran misericordia, descansen en paz, así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia y permanezca para siempre. Amén. Muy bien. Listo. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama, dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma, el lomo de un buen caballo y las zancas de una dama. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama, dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma, el lomo de un buen caballo y las zancas de una dama. Al lomo de un buen caballo voy a ver a mi ranchera y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. Al cuaco nunca le fallo a una dama lo que quieran. Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran el poste de una montura y me lo usará una dama, así ya después he muerto, si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios. El lomo de un buen caballo y las zancas de una dama. Al lomo de un buen caballo voy a ver a mi ranchera y aunque me siento buen gallo, me pierdo en una cadera. Al cuaco nunca le fallo a una dama lo que quieran. Al cuaco nunca le fallo a una dama lo que quieran. Estar entre mis dos vicios, el lomo de un buen caballo y las zancas de una dama. Seguro. 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 No quiero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Allá en el valle tus dititos me conocen Allá en Macalé voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Crispi, en Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duela el corazón Yo soy trojero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toque esta banda una canción Por Dios Santito que pa' mi la culpa es pecho Esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me retoce el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sean la perdición Más que un tío, un padre Te llevamos siempre en nuestro corazón Por siempre nuestro gran tío Y ahora nuestro ángel Desde el cielo allá que nos miras Desde el cielo allá que descansas A un lado del señor La tienda de Le Caral En 1920 Al entrar a un coleadero Se mató un hombre valiente Miguel era un coleador Si Atenia que era buen gallo Pero al arcionar el toro Se le destantió el caballo Le echaron el toro corriendo Miguel lo siguió con ansias Pero no se imaginaba Que era para su desgracia El caballo era torredillo No se les vaya a olvidar Lo arrastró quinientos metros En un duro pedregal Desde a Don José María Señores, ¿qué ha sucedido? Miren lo que está pasando A consecuencia del vino Ya murió Miguel Manceras Ya se acabó su camino Que por colear bien borrar Con la cruz le dio el destino A la luz de las estrellas Empuñaba su guitarra Le cantaba las botellas El alcohol lo apasionaba José Manuel el borregón Jiménez se apeidaba Lo quería mucho su prieta Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas se vino Dejaba el más grande amor El borrego no era tonto Porque siempre se cuidaba Pero un día que vino Reina A invitarlo a la parranda Cuando llegó Marcelina José la tenía abrazada Lo mató por su cariño Ya no pudo decir nada Cuando Reina y sus amigos Gritaron aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto Pero se guardó Pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas se vino Dejaba el más grande amor Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta Con cuentes y flores Que sirvan botellas Y traigan los mariachis Para que me canten Mis tristes canciones Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen Al pie de un encino En lugar de caja Me tiendan un petate Y en lugar de velas Botellas de vino Y si muero lejos Del amor que quiero Mándenle una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Cuando ya me muera Que suelten palomas Para que con ellas Se vaya mi alma Que pidan permiso En la iglesia de mi pueblo Para que repiquen Por mi las campanas Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen Al pie de un encino En lugar de caja Me pongan un petate Y en lugar de velas Y en lugar de velas Botellas de vino Y si muero lejos Del amor que quiero Mándenle una carta Y que venga enseguida Para que me bese Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Oración por los fieles difuntos Dios de misericordia y amor Ponemos en tus manos amorosas A nuestros hermanos y hermanas Que has llamado de esta vida A tu presencia En esta vida Les demostraste Tu gran amor Y ahora que ya están libres De toda preocupación Concedeles pasar Con seguridad Las puertas de la muerte Y gozar de la luz Y la paz eterna Habiendo terminado Su vida terrena Recibelos En el paraíso En donde ya no habrá tristeza Ni dolor Sino únicamente Felicidad Y alegría Con Jesús Tu Hijo Y con el Espíritu Santo Para siempre Amén Amén El Pájaro Y ahora que mejor Duarte Para siempre Es lo que yo Duarte Oして me muera para llevarme flores, calarse la banda y llorar por mi ausencia con tristes canciones, si están esperando mirarme en la caja para visitarme, si quieren decirme cuánto me quisieron ya sería muy tarde, ahorita es donde quiero verlos y no el mero día de mi entierro, en vida, es aquí donde quisiera a mis amigos y a toda mi familia, si lloramos que sea de felicidad, de estar juntos y no por mi despedida, en vida. Ni un segundo se vale desperdiciar, esta vida la tenemos que gozar, porque un día se nos acaba, si están esperando mirarme en la caja para visitarme, si quieren decirme cuánto me quisieron ya sería muy tarde, ahorita es donde quiero verlos y no el mero día de mi entierro, en vida, es aquí donde quisiera a mis amigos y a toda mi familia, si lloramos que sea de felicidad, ni un segundo se vale desperdiciar, esta vida la tenemos que gozar, porque un día se nos acaba. que me buscan. que me buscan si ya no me quieres, que te ganas con verme llorando. que me buscan si ya no me quieres, que te ganas con verme llorando, que arrancaste el alma en pedazos, y ahora en sollozo me dejas morir. sabes bien que mi vida es tu vida, que la tienes prendida en tus brazos, si me niegas tus besos me hicieron, quítame la vida, quítame la vida no me hagas sufrir, no te vayas mi amor te lo ruego, que te quiero, bien lo sabe Dios, si tus besos es que son alqueros, que venga la muerte y nos lleve a los dos. preferible estar seis pies abajo, que saber que me estas engañando, porque dentro del pecho yo siento, que me estoy muriendo, de tu tanto dolor, es que nunca en la vida he sentido, una flecha en el pecho clavada, que la sientas que te esta matando, poquito a poquito, sin verla sangrar, no te vayas mi amor te lo ruego, que te vayas mi amor te lo ruego, que me quiero, quien lo sabe Dios, si tus besos es que son alqueros, que venga la muerte y nos lleve a los dos. y nos lleve a los dos. A la luz de las estrellas Empuñaba su guitarra Le cantaba las botellas El alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego Jiménez se apeidaba Lo quería mucho su prieta Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino Dejaba el más grande amor El borrego no era tonto Porque siempre se cuidaba Pero un día que vino Reina A invitarlo a la parranda Cuando llegó Marcelina José la tenía abrazada Lo mató por su cariño Ya no pudo decir nada Cuando Reina Cuando Reina y sus amigos Gritaron Aquí no hay nada Ella se cubrió Ella se cubrió de llanto Pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino Dejaba el más grande amor Que me buscas Si ya no me quieres Que te ganas Con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozo Me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos me hicieron Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son alqueros Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho Yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor Es que nunca en la vida He sentido Una flecha en el pecho Clavada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito Sin ver la sangre No te vayas mi amor Te lo ruego Que me quiero Que me quiero Quien lo sabió No me las tomas Me gustan Con las morenas Como las Son dulces Yo creí Y así eran ellas Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por peso Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal De media vara A pedazo De limón verde Y el que tiene Amor Lejos Se acuesta Pero no duerme Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por peso Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Que nos sembrarán las uvas Por el camino 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 Que te que pasa Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por peso Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Y así las corté Y así las corté De las corté Y así las corté Dos coronas a mi madre Al panteón voy a llevar Donde me paso las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre Es muy poco para mí Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada día de las madres Un año vengo aquí A traerte dos coronas Dos coronas para mí Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí A traerte dos coronas Dos coronas para ti Música 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 Si me escuchas El otro año vengo aquí A traerte dos coronas A traerte dos coronas Dos coronas para ti Música 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 Pedrito, Pedrito Paz de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada, ya mi labor Ahí me pasé los años, allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mí, si no quieres saber De la ausencia del dolor Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue de mi vida ilusión Al allá los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca los hubiera visto, no fueran causa de mi penar Pues muy buenas tardes Acabamos de... De ofrecerle... Por parte de la familia Bañuelos Caldera Una bella ofrenda musical A todos sus familiares que... Que ya partieron a mejor vida Y aquí se encuentra el señor Salvador Su esposa, la señora Matilde Una de sus hijas Aquí, otros de sus muchachos que están aquí presentes Y bueno, ellos aprovecharon esta vuelta a su rancho A su comunidad de los Aparicio de Petongo Para visitar a su familia Ya recorrimos algunas tumbas Y bueno, yo sé que son momentos fuertes Porque... A pesar de los años A pesar de que ya pasaron En quizá... Algunos de ellos unas décadas 37 años, verdad El dolor sigue presente Entonces... Yo quiero... Ahora escuchar... Escucharlos a ellos Sobre todo a la señora Matilde Después de que recorrimos las tumbas Bueno... Usted hace rato me decía que el dolor ahí sigue... Sigue vivo, sigue presente ¿Qué significado tiene usted aquí? O sea, que regresa de Bakersfield De su... De Estados Unidos Visita su tierra Y hacemos un recorrido ¿Qué fue lo que usted sintió? Al momento de que recorríamos Que escuchaba la música Que hacía la entrega de estas bonitas ofrendas florales Pues... Mucha tristeza Que sí pueda recorrer todo el mundo No... No se nos... O sea, no se nos acaba la tristeza Siempre se están en nuestros corazones Y aún como le dije Aunque... Aunque mi papá ya va para los 37 años Es como si apenas pasara Mi suegro... Pues... Que fue en... Abril... Cuatro... Abril cuatro... Vinimos... Nosotros... Lo encontramos enfermo Nos regresamos para allá Duramos... A la semana Volvimos a venir Porque había fallecido Este... Al siguiente mes Mi cuñada La que está ahí con él Y... En octubre Fue mi cuñado Que vinimos Gracias a Dios Estoy muy agradecida con Dios Que no tengo... Palabras... Él vivió mucho tiempo con nosotros Muchísimo tiempo Porque para mí no... No es mi cuñado Fue un hijo para mí Porque él fue muy bueno conmigo Con todos mis hijos Como... Su segundo padre Siempre estaba en las citas del doctor Con mis hijos Conmigo Y yo sé que él me quería mucho Me tenía mucha confianza Nosotros no tenemos... Como le dijera... Un remordimiento Que le hayamos hecho algo Porque... Para nosotros nunca Desde el día que empezó A estar enfermo Nunca lo dejamos Hasta el último día Vinimos... Mi hija y yo De visita nada más Zaira Me invitaba Y yo no quería muy bien Porque... No... Tu papá se va a quedar Y... Total que le dije a mi esposo Pues sabes que voy a ir y... Pero también ve tú Pide permiso en el trabajo Cuando llegué Y lo miré que estaba malo Yo dije Él ya no se va a aliviar Y le dije a mi esposo Él ya no se va a aliviar Yo lo miro muy malo Y entonces gracias a Dios Él nos puso en el camino esta avenida Y mi esposo ya iba a llegar también Pero ya lo había encontrado a mi esposo en el hospital Pero... Bien triste... Que fue Pero gracias a Dios Estuvimos con él Mis hijos no... No pudieron estar Porque... Pues en ese momento No podían... Viajar tanto No sé... De pronto No encontraron vuelo Me dolió mucho que no hayan estado aquí ellos Más de una hija estuvo Y gracias a Dios Y gracias a Dios Empezamos a... A estar con él Desde el principio Que empezó a estar enfermo Hasta el final Gracias a Dios Nos dio la oportunidad Y no... No me canso de agradecerle Que nos puso en el camino Que viniéramos Pues... Mi esposo hizo todo lo... Posible Nosotros Y no... No... Este... ¿Cómo le dijera? Fue un... Que Dios Nos puso... Vayan y... O sea... Por un motivo Y nos tocó estar con él Después... Mi suegra La miré que estaba mala Ya estaba muy grande Y le dije a mi esposo Que pues nos íbamos a quedar Porque... No importaba el trabajo Que... Si lo perdía ni modo Este... Y dijo él sí Pues yo sí me voy a quedar No importa... Nos quedamos... Y el mero mes que falleció mi cuñado Falleció mi suegra Es una tristeza muy grande Que la familia de mi esposo Se haya acabado casa Porque venemos Y ya no es la misma Ya no es la misma Incluso mi cuñado Siempre que llegábamos Siempre nos iba a encontrar Y un gusto Él que le daba A todos era muy cariñoso Él con toda la gente No era nada más Con mis hijos Con toda la gente El rancho lo quiso mucho Ranchos cercanos Mucha gente que lo conoció Lo quisieron mucho Porque él... Se quitaba Como luego dicen... Como dicen Como el... Bocado de su boca Para otra gente A él no se le hacía dolor Para nada Para nadie Cuando nos íbamos Siempre se iba Se iba a despedirnos Y ahora que llegamos Como no lo vamos a recordar Si él ya no está Nos vamos Ya no nos despiden Nadie Porque él ya no está Me duele mucho Ver a mis hijos Que... Siempre están tristes Los miro comentando De... De su tío Pero así va a ser Toda la vida Toda la vida Toda la vida Pero... Estamos conformes Porque le hicimos Hasta la lucha Hasta donde... Pudimos... Gracias a Dios Y... Pues ni modo... Lo extrañamos Y... Vamos a hacer... Ahora la comida La fiesta de... José Miguel Y... Uno se le viene Si estuvieran ellos Si estuviera él Como estuviera contento Pero... Allá está... Pues... Tal vez mejor en el cielo Aunque uno se le haga imposible Pero así... Así es la vida Aunque nos duela Aunque nos duela Perdimos... Llegamos a casa sola Sin mi suegro Mi cuñada Mi suegra Mi cuñado Cuatro de la familia No... Fue mucho Pues ahí están las palabras de... De la señora Matilde Palabras muy fuertes El dolor donde quiera que ellos viajen Se arrastra Se lleva con... Consigo Los recuerdos ¿Verdad? Sobre todo cuando en un año se van... Cuatro seres queridos Imagínense el dolor Y uno... Son momentos cuando uno se hace muchas preguntas ¿Verdad? Uno... Cuestiona a Dios Pero... Son momentos difíciles Pero también la fortaleza Que el Señor nos da Pues nos hacen... Pues superar todo ese dolor Porque imagínense Cuatro seguidos ¿Si? Y luego que ustedes vienen a su rancho Ya no se encuentran La gente que... Que esperaban ver en sus casas Como si llegamos Y esto se revive cada vez Si Que vienen Cada vez que ustedes vienen Como usted lo dice Señora Matilde Hay que estar preparados Para esta vida ¿Verdad? Somos efímeros en... Aquí en la tierra Vamos de paso Y... Pues son ciclos de la vida Y... Pero no estamos preparados ¿Verdad? Para enfrentar la muerte De ningún pariente Pero quienes Ya sabemos Este dolor Y que... También nos ha pasado La misma situación de ellos Que en un año Se nos van tanta gente De nuestra familia Y se va reduciendo Se va achicando Ese núcleo familiar Y es donde se vuelve más triste Porque... Yo lo decía antes En... En un comentario Bueno, las sonrisas Se empiezan a borrar Y la vida ya no es igual Cambia Nos hacemos más fríos Y... Cualquier cosa Canción que escuchemos Si vemos una tumba Pues los recuerdos llegan Hasta nuestra memoria Y se nos vienen las lágrimas Si... Pues que triste Si... Duramos que... Como... Siete meses aquí parece Pues no queríamos dejarlos Muy bien a mis cuñadas Porque pues estaban solas dos Y... Nos teníamos que ir Porque también... Mi cuñado estaba muy grave Que fue el 10 de marzo Que nos tuvimos que ir Y también falleció hace un año Va a ser un año llegando Es que pues sus hijas Eran nuestras aijadas Y quería encargárnoslas Nomás llegó y... Y habló con nosotros Nos encargó a las niñas Y ya no pudo hablar Y... El 25 de... El 26 ¿Hijo qué? ¿Cuándo? El 26 Falleció el 26 de marzo Así es de que íbamos de aquí De todo lo que había pasado Llegamos y de vuelta a lo mismo Y sigue siendo un dolor muy grande Porque miró Las niñas se me duele Que no tenga su papá Igual que como nosotros Nos dejó chicas Sin papá Igual con ellas pasó Pero ni modo Dios sabe por qué lo hacen Que nos duela Así es Así es, pues no queda otra más que Seguir restando por sus almas Porque esos vacíos ya no se pueden cubrir No... Yo siempre le he dicho a las personas Que pasan estas situaciones Que hay que tener mucha fe en Dios Porque quizá nos diga el vecino O el amigo Oye lo siento mucho Me echele ganas Esas palabras no... No cubren tanto ahí Lo que... Ese dolor tan grande Que... Estamos en el corazón Cuando se desprende un ser querido De... De... De lo más profundo De nuestro ser Entonces... Solo nos resta pues... Tener fe en Dios Y que Él nos dé toda la fortaleza Que ocupe... Que... Seguimos ocupando ¿eh? Sí Para echarle ganas Pero ya por la salud Por nosotros mismos Porque ustedes tienen hijos Tienen nietos También Matilde ya hay que echarle ganas Incluso también cuando veníamos Siempre estaba muy contento con mis nietos Los andaba paseando en el caballo Porque a una nieta A la madrancita Le gustaba mucho subirse al caballo Y... A veces que mi esposo no... No le hacía caso No... Él le buscaba el caballo Y la llevaba para acá y para allá Y... Y ahorita lo llevo para acá Bien contento Así aunque estuviera malo Siempre hacía el esfuerzo de... ¿Cómo le dijera? Como de... Que no estaba malo Y... Y complacer a los niños Y a mis hijas también A mi hijo Pues... La verdad era muy cariñoso Él con todos sus sobrinos Con... Con todos Con todos Con su hermano Como con él Me dijo una persona Este... Que estaba muy... Como le dijera Mi cuñado no miraba a mi esposo como hermano Él lo miraba como su padre Porque como todo el tiempo vivió con nosotros Y... Pues él tenía mucha confianza en él Y... Y él también con él Y... Y este... Y pues uno sabe Uno sabe bien que... Que así como lo... Lo... Este... Lo quisimos Él nos quiso también a nosotros Y eso está mejor que nunca Como le dijera es como... No dejar como... Que se fue Y le hicimos un desaigre O... Que no lo miramos bien A lo mejor tendríamos Pero no... Nosotros estamos contentos Porque siempre se portó bien él con nosotros Y nosotros con él No hay ningún... Como se dice... Como... Remordimiento Todo está... Todo está... Todo está bien Todo está tranquilo Pues bueno... Lo que ustedes acaban de ver... La... La música... El depósito de estos bonitos arreglos florales... Pues que sea también... En... Agradecimiento... En reconocimiento de ese... Cariño que... Que le tiene hoy a la gente que se quedó allá y que no puede venir... Yo ahorita escuchaba que alguien de su familia se comunicaba por teléfono... Y que le preguntaba verdad que... Que es lo que estaba pasando aquí verdad... Sí... Entonces por eso es la razón... Hasta Chicago... Sí... Ella... Ya dijo... Me dijo el otro día que no... Ella no quería venir... Porque ya... No había que venir... Dice... Porque ella siempre que veníamos... Se iba para con mi suegro y mi suegra... Y con sus niños... Y se estaban ahí... Ahí... Ella se estaba ahí con ellos... Había... A veces fiesta... Dicen... No... Aquí me estoy con mi Coco y mi Pepe... Y pues bien contentos ellos... Porque ella estaba con sus niños... Y pues también con... Mi cuñado... Con Chemel... Dicen... Le digo... No hija... Pero pues sí... Tenemos que ir antes de que supiéramos... Dicen... No... Dicen... Ya se acabó... A quien yo iba a ver y... Digo... Pero vas a volver... Dicen... Pues sí... Pero ya no es igual... Pero pues... Aquí estamos... Bueno pues ahí están... Esta... Es un testimonio de una familia... La familia Bañuelos Caldera... Que este día la acompañamos aquí en el Panteón de Buenavista... Pero la situación que ellos nos... Nos... Comparten... Nos sucede a todo mundo... O sea es algo normal... Y seguramente ustedes que están viendo este video... Pues las han de... Las han de entender... Las han de entender... Porque son momentos que... Sin duda pues tenemos que pasarlos... Y hay que ser muy fuertes... Muy fuertes... Para... Estar... Superando... Pues todo el trance... Y vivir con el dolor... ¿Eh? Porque es uno tan fácil... Se quita... Escuchar una canción... Como lo decía... Visitar la tumba... Pues se vienen los inmensos recuerdos... Y nos... Quebramos... ¿Eh? Ya sea mujer o hombre... Nos quebramos... Porque... La partida de un padre... De una madre... De un hijo... De un hermano... Pues duele... ¿Si? Duele... Que ya no tenía ganas... De venir a su ranchito... Bueno... Hay mucho por hacer... Hay mucho por hacer... Y hay que hacerlo... Antes de que sea demasiado tarde... Yo les agradezco a ustedes... Que nos tengan la confianza... Para... Estar platicando estas cosas... Que son muy íntimas de ustedes... Pero... También las hemos vivido... Y que importante es que... La gente que... Que se quedó en la Unión Americana... Pues que... La reviva... Si... A través de estas imágenes... Que les vamos a llevar... Pues muchas gracias... ¿Algo más que quieran agregar? No pues es todo... Es todo... Muchas gracias... Y... Agradecemos su... Su tiempo... Por ver este video... A la familia de ellos... Que se encuentran allá... Muchísimas gracias... Nuestro aprecio... Como siempre... Desde que llegamos a... A los Aparicio... Desde que comenzaron las fiestas patronales... Nosotros contentos... Porque... La gente... La gente es muy cálida... Y creo que es el mejor pago que tenemos... En este trabajo... Pásen buenas tardes... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... 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 Gracias...